Una travesía que comenzó con un sueño. Cruzamos por el río. Fueron tres días en total. Viajaba con su mamá desde Guanajuato, México, hacia Dallas, en Texas, para encontrarse con su papá. Nada más me dijeron, nos vamos a Estados Unidos. Bueno, nos vamos para el norte. Digo, ok, bueno. Y entonces yo estaba ahí con el miedo de que nos vaya a pasar. No sabíamos si íbamos a llegar. Y pues cansado también del camino, porque falta de agua. No va uno preparado para eso. Apenas tenía nueve años. Luego llegarían sus cuatro hermanas, pero a los pocos meses perdieron a su madre en un accidente camino al trabajo. Yo iba a la escuela, yo me esforcé mucho, porque mi hermana me dijo que si yo me esforzaba mucho, que me iba a ir, este, yo iba a poder ser alguien en la vida. Entonces, eso es lo que hice. Gracias a Dios tengo muy buen trabajo, una vida muy bonita. El sueño americano, básicamente. Aunque es un sueño a medias, pues aún espera por acción del Congreso para obtener la ciudadanía. Yo no siento que tenga alguna culpabilidad o que yo sea un criminal por haber llegado aquí a Estados Unidos en la forma que llegué. Desafortunadamente, la vida en mi país no era la mejor. Entonces, este, mi papá tuvo que hacer, tomar una decisión, venirse para Estados Unidos para ofrecerles una vida mejor que la que teníamos en México. Y, 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 y lo, y lo logró. Y lo hicimos, así que, este, yo lo, lo que les diría es de que, pues que tengan compasión. Su camino no ha sido fácil. Carlos recibió ayuda económica para graduarse como ingeniero mecánico. Luego encontró su alma gemela y ahora tiene una familia que sigue creciendo. Pues, a veces es como, todavía no lo asimilo. Yo lo veo como, jamás me imaginé que, pues que un muchacho, o sea, que yo de, de un pueblo, de donde venía, ah, perdón, que iba a conocer a alguien así, ¿verdad? Que a un presidente en estado de este país, o sea, es algo que aún todavía no lo creo. Hay, a veces, hay en ocasiones que digo, wow, no, no puede ser que lo haya, lo haya conocido, porque lo conocí en persona, le di la mano, fue una de las experiencias más increíbles que he podido tener yo. Carlos es uno de los 43 migrantes pintados por el presidente George Bush en un libro en el que presenta los retratos del migrante. Silmar y Villalobos, Telemundo 44.